¡Ey, Braster! ¡Aquí anda, amigos! A ver, para Fargan y Blastor de Daniel Un saludo, soy el de la carrera Fargan Maestro Astilla Eso es lo que eres tú, brazo de guarra Tú eres una rata ponzoñosa Si, cállate Menuda culebra Rata ponzoñosa, ya te lias Fargan, ya te lias Aprende a hablar y después Me cuentas Fargan el ofuscado Por de abajo Como mi abogado, por cierto He estado buscado A ver que nos depara esta carrera Braster Bueno, me comentan que el punto está Ahí en Cancún, ¿no? En Wisconsin Bueno, está aquí arriba el punto Bueno, tampoco está muy lejos, ¿no? Voy más rápido andando que en moto Ya también te lo digo, ¿eh? Sí, porque aquí tienes que maniobrar Patada Patada, patada ninja Vale, tengo el punto Aunque creo que hay que subir más para arriba, ¿no? El punto está aquí arriba, pedazo de cabrón Pues yo lo he cogido ahí abajo Uy, estoy tratando con un par de pelotas Braster, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Eres capaz...? ¿Qué estoy haciendo en el helicóptero? Hostia, es que estás pegando una buena hostia, ¿eh? Me metí una hostia A ver si eres capaz de hacer corriendo esto Corriendo, corriendo, corriendo Yo soy capaz de... Yo soy capaz de hacerlo, creo, ¿eh? Mira Eso no es corriendo Mira, 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 mira Mira, ¿has visto? Pero... Sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Venga, que no se diga, Braster Que no se diga Corre, 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 corre Lo tengo pedazo de subnormal Que te estés quieto Que te estés quieto De aquí solo puede salir uno con vida, Braster ¡Que rata! Bueno, espérate, ojo 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 Adiós Bye Bye, bye Piccolísimo, Braster Voy a por la moto Ot... Espérate, pego en el inicio Me voy a pegar el inicial Piccolísimo es de pequeño, ¿eh? Como tu pene A ver, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué rata eres? ¿Qué rata eres? No tienes un par de pelotas A venir como es debido Pues qué, me siento aquí, ¿qué? Me siento aquí, dice ¡Ah! Qué puta guarra, maldita seas Braster Braster no será Braster en el ofuscado en esta carrera No, eso te lo han dicho a ti, Fargan Esto es una trampa amortífera Uy, 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 bueno, bueno ¡Adiós! Voy a estampar contra esto ¿Qué trampa? Espera, que... ¡Alerta! ¿Qué quiere que hagamos aquí? A ver... Tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitiqui No creo que quiera que saltemos esto y nos colemos en la otra plataforma, ¿no? A ver... Vamos a intentarlo Pues sí, es lo que quiere Pues sí, es lo que quiere, sí Pero hay que frenar mucho, ¿eh? Ah, vamos, claro que sí Hay que frenar bastante Y pasar esta mierda otra vez Que no es moco de pavo ¡Que te estés quieto! Pesadilla Pesadilla ¡Que me ponen negro! ¡Que me ponen negro! ¡Hita! ¡Hasta luego! No, 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 no Me lo hago... me lo hago volando, ¿eh? No, si esto... Brastel es fácil, en realidad, ¿eh? Mira Sí Tienes que venir con la velocidad justa Pero es que es por este lado ¡Ya está! Es muy fácil, ¿eh? Ush Quieto, ¿eh? Quieto, quieto Vamos viendo el punto pato de no agresión, ¿vale? Sí, pero estás andando, ¿no? No lo sé A ver, déjame que el prevé ¡Hostia, hostia! No, 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 no ¿Puedes o no? No, no voy a poder Espérate, voy a intentarlo en plan erótico festival ¡Uff! ¿Cómo lo has hecho? Pues... Yéndome del tirón al sitio Ah, vale, vale, vale ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Cuidado que esto está... ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Adiós, Fargan! Te quiero, tío ¿Has cogido el autobús? Bueno, mira al lado bueno A ver, estoy aquí, Fargan Pero no puedo salir ¿Cómo puedo salir, Fargan, de aquí? Vale, ahora voy Déjame cogerme el punto ¡No! Ahora sí, ahora sí puedo ir a ayudarte Fargan Puto autobús, tío, se me ha bugueado Vale, ya estoy, eh, braster Se me bugueó, Fargan El autobús es que es la muerte, tío Tienes que entrar por las ventanas Peor si he entrado por las ventanas Sí, es que precisamente por las ventanas Así es por donde he entrado Ahí lo tienes, braster Lo tienes Lo tengo, lo tengo aquí ¡Uepa! ¡Uep! Y... ¡Quieto, Fargan, hijo de la remilputa! ¿Sabes lo que pasa? Que antes he ido aquí muy lento Ahí, ahí, ya está, lo tienes Joder, una hiena Qué raza puenteosa eres Tu puta moto ahí a mierda No puedo salir, braster Ya has salido Te has caído, ¿verdad? Te has caído, ¿verdad? ¡Que va! No, no, no ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Draster, por favor Tienes unas cosas que flipas, eh Hostias Vale No es difícil, eh A ver No es difícil, pero... Pero es largo, tío Sí ¡Oh! ¡Vamos! Ole, ole, ole Ole, guacamole ¿Qué hay ahí? ¿Me ha aparecido el electricidad? No Hay autobuses Me encantan estos parkour como los de Alpes Vale Estoy aquí, tío Pero es que el punto No hay que pillar tampoco mucha carrería Porque el punto está en el edificio ¿Puedes? Sí, estoy aquí ya Hijo de puta ¿Qué pasa? Hijo de puta, tío Yo lo tengo, eh No te hagas todos los turbos No te hagas todos los turbos Pero frenando Ah, frenando Y lo he cogido, eh ¡Lo tengo, Braster! Joder, qué bueno soy, de verdad Es increíble ¿Y eso, tío? Es que, de verdad Me pasan unas cosas Me pasan unas cosas que dices tú Me cago en todo Voy a ver el siguiente punto A ver dónde está, ¿vale? Que me da que hay que volar No sé por qué me da, eh No, no hay que volar Es trampa también Es trampa Aquí todo en esta carrera es trampa, Fargan Perfecto Si vas frenando los coges perfecto, eh Te lo digo Vamos a ver, a ver qué hace Braster Mírale ¿A qué voy? Vamos a ver a la rata de dos patas, tú ¿Que tu madre qué es? Que no me dispares, Cerda Cerda Re... ¡Adiós! Braster, ¿dónde vas? ¡Qué rebote! Menudo rebote, pillado ¿Tienes el punto? Sí, sí Bien, bien Ahí frena, ¿vale? Frena, porque si no te vas a la... A cuenca Con tu prima a la cuenca te vas Adiós, Braster Adiós, lo tengo, eh Ah, vale Bien, Braster ¿Qué te pensaba, Fargan? Bien, Braster No me esperaba menos de ti Dios, Dios, espera, quieto Te espero, Fargan Venga, vamos, vamos, vamos Venga, sí, sí Ahora sí que hay que volar, eh Vale, eso parece Ahora sí que hay que volar Pero... ¿Esto dónde cojones está? Tiene que estar aquí, en esta plataforma ¿Está ahí en medio, tío? No, creo que está a la derecha Es tu izquierda, Fargan No, pues no está ahí No me joda, chaval Hay que entrar aquí ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! En el borde Por el agujero Por el agujerito, chaval Sí Por el agujerito de mierda ¿Como el tuyo? Sí, tú sí que tienes mierda ahí Vale, vamos, Braster Esto podemos conseguirlo, eh Vamos Vamos a subir un poco Voy a enderezarme Pues veo que te has ido muy lejos, ¿no? No No, que va Mira... ¡Hijooo Puta! Lo tengo ¡El borde! ¡El borde! ¡El borde! ¡El borde! Me cago en el borde Me cago en el borde Me cago en el borde Tengo que controlar Todavía me falta mucho controlar las voladas, eh A ver, te indico Por aquí Vale, voy ya, eh Voy a intentar cogerlo, Rector Lo siento aquí, Fargan Voy a enderezarme Estoy enderezándome, eh, Brastor Sí Creo que voy perfecto Quizá tengo que subir un poco Sí... No te veo Te veo Baja, 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 baja ¡Lo tengo! ¡SALTO! Lo tienes jodido, ¿no? Muy jodido, Braster Muy jodido Maldito agujero de mierda Mira, que yo te lanzo bengalas y todo Para que no seas tan malo Sí, tú lanzame bengalas Lanzame bengalitas Mira, esa ha salido mal Yo te lanzo bengalitas, Fargan Aquí estoy Lanzame bengalitas, pero no me toquen los cojoditos, eh Por la bengala Aquí estoy, Fargan No No, Fargan, no Yo nunca No debería bajar, Jack A ver... Baja, baja, baja Lo tiene, lo tiene ¡Hostia, que me vas a dar! ¡Aaah! Te acabo de reventar el pecho, hijo Me acabo de reventar la puta vida, tío Me acabo de reventar la puta vida, tío Me acabo de reventar la puta vida, tío Encima hay una velocidad de infarto, eh Dios Sí, te he visto solamente la cara Un fotograma Joder, que hostia Me acabo de reventar otra vez, tío Me acabo de reventar otra vez, tío Solo he visto un fotograma, tío En tu cara Ya lo verás en mi vídeo Un pixel No, no, ya Has visto un pixel Ya lo verás en mi vídeo, tío Ha sido buenísimo Escucha, ¿cómo hago esto, tío? Con carrerilla ¿Dónde es ahora esto? ¿Esto por dónde es ahora? Fargan Uy, me tiene hasta las pelotas esto, eh Me tiene hasta las pelotas las ruedas de hámster, eh Te lo digo Fargan, ¿por dónde es ese...? Es por ahí, tío Vale, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Me está aplastando un poco la moto, pero bueno, estoy vivo ¿No será por aquí, tío? Nooo Oye, ¿cuántos de estos de hámster hay, Braster? Ocho No, por favor, que me quedo Tío, que no sé por dónde, eh Madre mía, si está eso aquí Si está esto aquí Madre mía Madre mía Madre mía A ver Sí, uno es pequeñito, eh No cojas mucha carrerilla, que si no te vas a tomar por culo Sí, pero hay que ir por esta pared, ¿no? Supongo Sí, 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 por esa pared Ahí, perfecto Vale Vale, ahora por aquí, Fargan ¡Ostras! Lo que hay que hacer ahí, tú Eh, no tenemos punto, ¿no? No, ve recto y erecto, eh Y no te caigas, porque no hay punto Vale, ¿y qué hay arriba? ¿Una plataforma grande o...? Sí, es grande, es grande Más o menos Más o menos Es mediano Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes ¡Uff! Uf! Te voy a decir una cosa, es la primera vez que te veo que te lo coges a la primera Bueno, porque la plataforma era bastante grande, si no, me hubiera cagado, vamos ¡Ensatana, tú! Yo voy a cogerlo, tú ¡Hijo, ponte! Iber, Paz, Iuuh y ver hola hola qué tal bueno bueno yo no sé qué va a pasar aquí no está el punto no tengo ni idea voy hacia él y yo yo a mira hay una plataforma allí en el cielo donde arriba arriba encima una montaña una forma que desaparece aparece yo no la veo tú sigue sigue vale la veo sí vale y el punto dónde está no tengo ni idea hay que colarse no me jodas que hay que colarse por ese minúsculito agujerito no me lo puedo creer ostias ni de coña ni de coña escúchame si lo cogemos de izquierda a derecha posiblemente podamos caer en la plataforma lo he cogido que lo he cogido el punto y dónde está dime exactamente dónde está dentro dentro hay que colarse por donde has dicho que pero yo no me colado ello creo que me he chocado contra el contra el este y lo ha cogido que también me he chocado contra el ese y no lo he pillado pues lo he pillado madre mía no me lo creo no me lo creo pero no me lo creo pero cuando he aparecido yo he visto que estaba aquí digo como vale braster yo para nada voy a hacer tirar pichón contigo braster escucha vienes voy recto y erecto lo puedes conseguir no dios que ostia me dado tío contra eso te has estampado tío a un poquito más para abajo y a la izquierda y lo habría conseguido loco sí pero yo creo que no es necesario si creo que no es del todo necesario braster creo que te choca es lo que voy a hacer fargan voy a pillarlo de la manera siguiente hay una plataforma con turbo y todo eso que he visto verdad sí sí pero entonces no lo pillas el punto bueno pero si que en esa plataforma no 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 porque está el círculo que tú ves por el que tienes que colar está más elevado de la plataforma que sí el círculo tú ves una plataforma con una recta y tal sí pero el círculo porque te deje colar el punto está más está más elevado está por encima de la plataforma luego tienes que saltar de esa plataforma para abajo entonces voy a hacer lo siguiente sí 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 lo he visto lo estoy viendo estoy estoy justo encima de dónde estás tú ostia y hay ruedas ostia ruedas porque ruedas que se vuelven no me lo puedo creer tío es que has tenido una suerte pargan creo que ha sido saber jugar más que suerte si saber mis cojones y saber jugar y ganar saber y ganar saber jugar y estás diciendo que no te lo crees cabrón no no pero lo he hecho muy bien lo he hecho muy bien porque me tirado contra el punto claro que bien si soy bueno soy bueno si eres malo no pasa nada tío ojalá no te lo hubieras cogido de gracia ya pero bueno tú me ves tú me veo no no estoy intentando pasar esto es que sabes lo que pasa que hay también un acceso no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer joder hostia el acceso es importante ahora es que hay un hay una señal tío que te impide entrar fargan claro claro es que encima tienes que entrar cuando la señal yo es que lo he hecho perfecto es que eso he entrado perfectamente ha entrado por la señal sí sí que mentiroso por la señal entrado sí sí justo cuando se ha quitado la señal entrado en serio sí sí pero fuera de la moto dentro de la moto dentro de la moto voy a ver tu vídeo no es que por eso no lo he entrado perfecto perfecto o sea increíble no pero limpio además no he tocado nada y coge el punto sí 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 siempre súper flipante la verdad que sí que sí ha sido muy increíble la verdad yo no sé si me lo creería incluso silenciate mamarracho puta hostia de oro la hostia de oro sé qué carta más bonita que no puedo margar no puedo pasarme esta mierda nada de un f ya está hablaste ni se te ocurra hombre si no puede no cállate 18 minutos aquí en el calle 18 minutos de aquí se acabó en la hostia que te dieron voy a intentar pillarlo un poco más así que asado a espérate espérate que no ha terminado esto todavía porque tú te has ido a cancún y después ha venido por aquí así más o menos lol 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 la meta está jodidísima claro es que tengo que acertar como el agujero en el que tienes que acertar como el agujero en el que tienes que acertar tío tío sobrino 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 su puta es que estoy ahí tío me doy siempre con el hierro macho no conseguirás braster créeme su puta madre y es que encima de todo claro es que tengo que conseguirlo le van a dar por culo y acepto la trampa eh si no hay trampa si si se puede coger el punto por debajo sin sin colarte seguro que has hecho tú eso tío yo he entrado como se debe hacer jajajajaj te estoy diciendo que mentiroso yo lo he hecho bien si quieres hacer la guarra la guarra que mentiroso si quieres hacer la sucia verdad es cosa tuya yo lo he hecho perfecto pero que tú no lo has hecho perfecto Fargan no perfecto es que no se puede hacer más perfecto de como lo he hecho yo osea si voy recto voy recto voy recto voy recto entro a mi moto y yo no entro a mi moto y yo no jajajaj braster tío que no te estreses comete un donus jajajajaj me voy a comer de chocho tu madre comete un donus tío y ya esta subnormal pues creo que me cojo la meta eh braster ni se te ocurra esto es algo perso Fargan esto es algo personal era bromi es que ha entrado mi moto y yo no pero voy a intentar quedarme donde la meta vale es que que puto es muy dificil tambien eh que no entre Fargan no no pero que voy a quedar no voy a entrar pero me voy a quedar donde esta jajajaj va a entrar que nooo fue pesado braster hijo que no voy a entrar es que sabes lo que hay vea te explico lo que hay para la meta vale es algo personal eh Fargan te explico lo que hay para la meta vale hay una mierda que flipas de cosas no no me lo pillo me cago en la puta tío si es si he pasado al lado del punto tronco he pasado al lado del puto punto tío se acabo no no entraré por el agujero pero me lo pillo ya estoy desesperadito Fargan lo se Fargan ha muerto me acabo de estampar contra la pared me acabo de estamponar contra la pared braster escucha que la meta es chunga de pelotas eh que la meta me esta costando tío es que como te ha dime la verdad Fargan como ha pillado esto super bien dime la verdad tío no de puta madre jajajajajajajaj x 2 es que he entrado por aguj För Agujero Justo en el momento en el que en el que la en el que la esta que te evita En la señal, eh, se quitaba, ¿sabes? Y lo he cogido limpio De hecho, creo que me llaman Don Limpio, eh ¡Me lo tengo, joder! ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Perfecto, coño! ¡Sus muerto, te graciaos! ¡Hijoputa! ¡Está la folla ya! He muerto otra vez Vale, pues ahora mira dónde está la meta A ver, Aster, vas a flipar ¿Qué cojones? ¿Esto fue al gan? A ver, yo seguramente me haga NF Porque te pegas una hostia para entrar en la meta que tripas Vale, y al final ¿Cómo lo has cogido, Aster? Pues por el agujero me he metido, perfecto ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí, que sí, Fargan! ¡Que sí! Te lo juro, eh Entonces como yo digo, muy bien ¡No, no, no, no! ¡Qué mal! Entonces lo has hecho como yo ¡Qué mentiroso, Fargan! Escucha, es que te matas cuando te quedas aquí Yo sí, yo sí que lo he pillado con... ¿En serio las putas ruedas, tío? No, tío, no me puedo creer que haya ruedas y no haya puntos antes de las ruedas, tío ¡Noooo! ¡Fucking shit! Por tu puta vida Déjame que vea la meta donde está, ¿vale? Sí, por lo menos Pero que no, que no la voy a coger, ¿verdad? Tú tranquilo, si te la vas a coger tú antes que yo O sea, ni te preocupes Ni te rayes De verdad, Brastor Ni te rayes Hijo, 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 hijo Ni te rayes, Brastor Hijo de putín Que te calles Subnormal Es que no tengo muy claro si está aquí la meta ¿Esto es un troll o...? Es que no lo sé A ver, voy a intentarlo, ¿eh? ¿Me das permiso para hacer TNF si yo la cojo? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí, tienes todo el permiso del mundo A ver, ¿dónde está la meta? Aquí, en una plataformita que hay Tío, quédate en algún sitio, coño Quédate en algún sitio, joder Es que rebota, 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 rebota Y no se queda en ni un sitio O sea, rebota en 500 sitios y no se queda en ni uno Tío, si la pillo ahora De verdad Lo siento, Fargan, ¿eh? No, no Si la pillas, me haces un NF Pero... Pero es que, escucha Es que rebota, rebota de un lado Pa' otro, pa' otro No se está quieto Pero es... Son tubos, ¿no? Son tubos, pero puedes entrar por dentro Pero te pegas una hostia que flipas Si luego, si caes por fuera Te hace una rebotada Que te vas a Wisconsin Venga, voy a entrar por este, tío Que vas a morir La tengo ¿En serio? Sí Pero bueno Tengo la meta aquí Pero bueno Mira, rebotada Y se va pa' fuera O sea ¿Cómo que la tienes, tío? ¿Qué has hecho? La tengo, la tengo aquí He entrado por el segundo agujero De la izquierda Pero si entro yo por ahí Me he matado, tío Pues yo he rebotado Y como he rebotado Ah... Si casi me caigo, Fargan Pero hay como una especie de muro Que te divide Que puede entrar o para la meta O para otro lado Yo entro para otro lado Y no me he cogido la meta O sea O sea O sea Para que luego me digas a mí Que tengo suerte, eh Tío, tienes una puta flor en el culo Yo he dicho Voy a entrar por este agujero Y así lo he hecho Y yo, si quiero, mira Sí Eso es lo que he hecho yo antes Espérate No me matarás A ver Veo que está Baja, 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 baja Baja, baja, baja Ahí, ahí, bueno Rebotada, rebotada Vale, estoy Lo tienes, bien Bien Vale, 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 vale Ahí, por este agujero Es donde he entrado yo Y ahora pues por aquí Ah, vale, vale Pues tenemos la meta, Braster Bueno Bien, Fargan Bien Lo hemos conseguido Nos ha costado un poco Pero lo hemos conseguido Por fin Bien Buah A mí lo que más me ha gustado Esta carrera A mí lo que más me ha gustado Ha sido Como he cogido perfecto El punto anterior Eso ha sido la hostia, Braster O sea Yo sí que le he pillado perfecto He dicho Mira, voy a enhebrar la aguja, eh Como, como enhebrando una aguja Esta es la aguja ¿Cómo cojones lo has cogido? Dime la verdad Eh, no Así, perfecto O sea Increíble, Braster Es flipado, es flipado Buah Increíble Estoy deseando ver Tu puto culpa ¿Cómo cojones lo has hecho? No, ni lo veas Porque es increíble O sea, no Tus ojos explotan Sí, sí Sí, sí Y te voy a poner un comentario Y todo No, no Explotan, explotan tus ojos Van a explotar de la perfección, eh